Estamos en Tati de Lola y nosotros estamos caminando. Es el día de la mañana, un poco de gente. Vamos al porto de Paciurona. Ahora vamos a ir a Barcelona. Vamos. Ahora aquí. Hola, estamos en una de las casas de Gaudí, famoso architeto de Barcelona. Ahora vamos a ir a Barcelona. Vamos a ir a Barcelona. Estamos en la familia. Estamos en la mañana. Estamos en la mañana. No hay nadie que me gusta. Estamos en un restaurante de 18 años. Pero estoy en un restaurante. Pero estamos en un restaurante. ¡Gracias!